Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a comenzar el diseño de nuestra interfaz gráfica En esta oportunidad vamos a crear lo que es nuestra pantalla principal, nuestro formulario principal Entonces vamos a ampliar un poquito acá la pantalla a modo de diseño Y acá le vamos a colocar en el texto, en el formulario Control de productos Bueno, control de inventario sería algo más profundo, que podemos desarrollarlo en un próximo curso específico Desarrollando una aplicación desde cero, pero con todos estos conocimientos Muy bien, entonces guardamos el form 1 Y vamos a comenzar en primer lugar colocando esta pantalla como maximizada ¿Verdad? En el Windows State, Maximized Tenemos que quitarle los... Activarle el Key Preview ¿Ok? Desactivarle los botoncitos Maximize Box Y Minimize Box Ok Aquí lo tenemos, ¿verdad? Si quieres un icono para acá, también es válido, ¿verdad? Ya le vamos a colocar un icono acá en la esquinita En el próximo video vamos a dedicarnos más que todo a perfeccionar el aspecto de esta pantalla inicial Vamos a crear en esta oportunidad simplemente las características principales Los controles principales que va a llevar ¿Ok? En primer lugar va a llevar un control imagen acá Que lo vamos a colocar acá un control imagen Empresa X que utilizo en la mayoría de mis cursos Sobre todo en los que manejo este tipo de sistemas Y vámonos acá a la parte del cuadro de herramientas Para en primer lugar crear un menú ¿Verdad? Entonces nos vamos aquí a un menú strip Ok Y vamos a colocar acá Lo siguiente, si ven la otra Archivos En el otro menú colocamos transacciones O también le puedes colocar movimientos, ¿verdad? Acá reportes Y aquí puedes colocarle utilidades Salida Salida Ok Muy bien Entonces, en archivos Disculpa aquí que le di Un clic acá donde no debía Borramos acá Bien Bien Acá Vamos a colocar Teníamos en el explorador De servidores Los departamentos Podemos colocarlo con un ampersand Departamentos Departamentos Para que se haga subrayadito Tecla de acceso rápido Ok Y acá Productos Ampersand Productos La P mayúscula ¿Verdad? Muy bien Acá En lo que tiene que ver con transacciones Vamos a colocar Entradas Y salidas Ampersand 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 Salidas Muy bien Lógicamente Sigue también Los ajustes Tenemos que Ver como hacemos En un video Lógicamente Acá Trabajando con entradas Y salidas Y con la estructura De base de datos Que hemos hecho Puede darles Otras Transacciones Como por ejemplo Pueden ser los ajustes Positivos Y negativos Y darle otra Nomenclatura Pero en un principio La entrada y salida Es lo mismo ¿Verdad? Bien Vamos a Colocar acá El reporte De Departamentos Reporte Reporte de productos Podemos colocar Un reporte De Entradas Y un reporte De salidas Y un reporte de salidas Acá en utilidades Podemos colocar Probar Conexión Ok Si hay conexión Y en salida Y en salida Colocar Salir 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 Muy bien Entonces Vamos a colocarle aquí Ampersand Aquí podemos colocarle salida Salida del sistema Del sistema Muy bien Entonces Vamos a crear También Nuestro Status Strip Lo vamos a arrastrar acá Ya en el próximo video Vamos a indicarle acá El status label Uno Puede ser Una opción Y el status label Dos También Otra opción más Ok Entonces Teniendo estos dos Tool strip label Que vamos a Configurar En el próximo video Control S Y guardamos Entonces Pasamos a hacer Nuestro Tool strip Con las funciones Más comunes ¿Verdad? Esto Con la intención Cibernauta De que Podamos Irnos al menú O acceder Directamente Por El Tool strip Ok Muy bien Entonces Voy a agregar Un botón Agrego Un segundo Botón Luego Un separador Luego Otros dos botones Un separador Luego Cuatro botones Que son los cuatro reportes Aquí vamos a colocar Todas las transacciones Todas las utilidades Que tiene Nuestro sistema Otro botón ¿Verdad? Entonces Lógicamente Aquí tenemos Que colocar Una imagen Y configurar Nuestro Tool strip ¿Verdad? ¿Verdad? Con la base de datos Con la base de datos Que creamos En el video Pasado ¿Verdad? La base de datos Se llama DB Productos Va a manejar Departamentos Movimientos Y productos Y productos Productos y movimientos ¿Ok? Entonces aquí Vamos a colocar En esta tool strip Vamos a colocar Toda Todos los accesos Directos A cada una De las opciones Que creamos En los distintos Menús Vamos a ver Como va quedando Este proyecto Ya que Lo tenemos Maximizado ¿Ok? Vamos a generar La aplicación Muy bien Nuestro próximo video Va a tratar Sobre Colocar Imágenes Mejorar Un poco El aspecto Visual Colocar Las imágenes En las En cada una De las opciones De menú ¿Ok? Acá al ladito Y crear Los procedimientos Comunes Las funciones Comunes Que se van a llamar Aquí Desde aquí Desde este Control De producto Por lo menos Las funciones Básicas Que tienen que ver En un principio Con los archivos Con el manejo De archivos Que es donde Vamos a trabajar Nuestro próximo Paso Será entonces Crear El formulario Base Para El manejo De la información Luego Haremos Los Basado En ese Formulario Base Y le daremos Para Crear Tanto Los departamentos Como los productos Vamos a ejecutar Y aquí Tenemos Nuestra Pantalla ¿Verdad? Lógicamente No vemos Acá El Tool Strip El Status Bar No lo vemos Acá Porque No lo tenemos Activado Pero tenemos Departamento Productos Entradas Salidas Reporte Departamento Productos Entradas Y Salidas Utilidades Probar Conexión Ok Y Salida Del Sistema Verá Aquí nos falta Un botoncito Para Salida Del Sistema Vamos a colocárselo De una vez Porque uno es El de Probar Conexión Entonces Vamos a Colocar Uno Dos Tenemos El de Departamentos Y Productos Entradas Y Salidas Los cuatro Reportes El de Probar La Conexión Y Aquí Un Separador Y Por último El botón De Salida Ok Entonces Guardamos Y Bueno Vamos a Ubicar Una librería De buenas Imágenes Para Colocarla Acá Para Que Se Pueda Visualizar Tenga Un buen Aspecto Este Menis Proyecto Que Decir Las Bondades De La Programación Cliente Servidor Con C Sharp Nos Veremos Entonces Cibernauta En El Próximo Video